Gracias, bienvenidos a este resumen informativo de fin de semana. Es obligación de cada gobierno asumir los niveles de compromiso que le corresponde, sobre todo si son emisores. En la 56 reunión de jefes de estados y de gobierno del SICA, el mandatario volvió a mostrar preocupación por el vecino país, situación que ha provocado que sus ciudadanos utilicen como primer destino a la República Dominicana para migrar, destacando que el país superó la capacidad de ayuda para esa nación. Llamamos la atención de este cónclave para que se haga conciencia de que el sacrificio que hace República Dominicana con el exceso de inmigrantes irregulares supera sus posibilidades de asimilación. Reiteró a la comunidad internacional su llamado de atención para que acuda con ayuda por la crisis que atraviesa Haití. Por lo que la comunidad internacional tiene la obligación, la obligación de acudir en ayuda de Haití para superar los sufrimientos que soporta ese pueblo y sobre todo también que su gobierno pueda asumir mayor nivel de responsabilidad frente a los países receptores. Werner Vargas Torres, secretario general del SICA, instó a los países a fortalecer la confianza. Para promover y profundizar los grandes beneficios que han resultado de este proceso de integración. Beneficios que reflejan los logros colectivos del sistema y que deben hacernos sentir orgullosos de nuestros logros y de nuestra integración. Más temprano el presidente ofreció un desayuno a la Casa Presidencial, que hoy contó con la bendición del sacerdote Serafino Acoste Polanco. La residencia de donde el mandatario despachará en la ciudad Corazón es un bien del Estado Dominicano, que era la residencia de Monseñor Agripino Núñez Collado. Debido a los trabajos que realizan las autoridades de obras públicas, la avenida de las carreras ha tenido que ser cerrada en el tramo de la 30 de marzo. Lo que nos incomoda un poquito es el tiempo que vayan a durar, porque tú sabes que al estar cerrada la carrera, ese pequeño tramo es la calle principal de la ciudad. Automáticamente cierran ese pedacito y la 27 que está también, tú sabes, es un caos. Ahorita tú lo ves así ahora, pero más tarde es terrible. Para el sector choferil resulta de gran incomodidad el tránsito, por los largos taponamientos que se registran desde el cierre de la vía. Uno echa 1.500 pesos de gas y no le alcanzan para nada. Mira, me metí a la 9 y pico a un tapon, ahora salí a la 10 y 15. Entonces es como que nos busquen a vuelta para que no podamos ir a trabajar, porque así no se puede. Aferta, pero no tantas cosas, porque para coger lo bueno hay que coger lo malo. No hay para dónde nos moverse, estamos trancados aquí por la carrera cerrada. Entonces no hay movimiento, estamos agastando gas de baile. Los trabajos iniciaron con retrasos. Toda la burocracia que se produjo con la licitación de la obra. Aquí el comercio está prácticamente nulo, porque la gente está evitando llegar al centro de la ciudad. No puede llegar al centro de la ciudad porque comenzaron esto de una forma tal día, en una fecha que era la fecha comercial de aquí de Santiago y de todos nosotros que tenemos comercio, tenemos negocio aquí en el centro de la ciudad. El Ministerio de Obras Públicas pidió paciencia a la población por los inconvenientes causados. Bien, de esta manera concluimos este resumen informativo. Hasta la próxima. ¡Gracias!